Pasamos entonces a la proposición de ley, no de ley, perdón, fijada como número 3, sobre la regulación de la adacción en pago y otras medidas urgentes en materia de ejecución hipotecaria, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa... Sí. Tiene... Ah, el recondo tiene la palabra. El señor ya tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, soy el señor Francisco Jorquera. Bien, la iniciativa que paso a defender consta de dos puntos. En el primero proponemos que se impulse una reforma legislativa que permite en determinadas circunstancias la adacción en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria y en otras una moratoria en el pago de los plazos pactados acomodándolos a la situación económica del deudor la transformación de la hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. Y en el segundo punto proponemos vincular cualquier ayuda o incentivo público a las entidades financieras a que acepten un código de conducta sobre ejecuciones hipotecarias donde se comprometan a negociar con los deudores de buena fe que atraviesan dificultades económicas y destinan el inmueble a residencia habitual una moratoria en el pago de la deuda en función de la evolución de la situación económica del deudor. Suscitamos, por lo tanto, una cuestión que ya ha sido planteada desde el inicio de esta legislatura por otros grupos parlamentarios y que fue planteada por el propio bloque nacionalista galego en la legislatura pasada mediante una proposición de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de ejecución hipotecaria que no fue admitida a trámite por la oposición, entre otros, del Grupo Popular y el Grupo Socialista. Y la suscitamos nuevamente porque estamos ante un problema social de primer orden que es necesario resolver con cambios legales y no con normas cosméticas hechas a la medida de la banca como es el Real Decreto Ley 6.2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que será sometido a la convalidación de la Cámara el próximo jueves. Una norma cosmética hecha a la medida de la banca por varias razones. La primera, porque en su elaboración como reconoció el propio Gobierno tan solo participó una de las partes en conflicto el sector financiero a través de la Asociación Española de la Banca la Confederación Española de Cajas de Orro y la Asociación Hipotecaria Española. La segunda, porque como expresamente regula el artículo 5.1 será una norma de aplicación voluntaria por parte de las entidades de crédito. Este carácter voluntario comporta una clara desigualdad ante la ley pues la protección de la posición más débil no cuenta con el amparo de una norma legal. Para las personas que no puedan pagar las hipotecas seguirá vigente el artículo 1911 del Código Civil que establece la responsabilidad universal ante el acreedor. Por lo tanto, en caso de tener deudas deben de responder con su patrimonio íntegro por lo que la entrega de la vivienda en pago no tiene valor legal ni real y solo podría ser atenuado en caso de que el banco decida acogerse a este Código de Buenas Práticas. La discrecionalidad del decreto también se refleja en la forma en que se regula la supervisión de su aplicación. Así, en la comisión de control que se constituirá al efecto participará la Asociación Hipotecaria Española pero no se contempla la participación de representantes de los afectados por los embargos. La aplicación de los umbrales de pobreza para poder ser beneficiario de las medidas de reestructuración del préstamo será ejercida por las entidades bancarias. Serán, por lo tanto, los propios bancos quienes decidan quién está dentro de estos umbrales. Por lo tanto, queda en manos de la banca aplicar las condiciones del Código de Conducta en un sistema de doble validación. Primero la banca tiene que expresar su voluntad de adhesión y después decida quién se le aplica porque se delega en ella la facultad de examinar la situación de los afectados. Por si todo esto fuese poco el Código ni siquiera contempla ningún tipo de sanción a la entidad que, habiéndose adherido al mismo, luego lo incumpla. Es decir, el Gobierno delega, de hecho, su función de gobernar pues remite el cumplimiento de las normas a lo que voluntariamente acuerde el sector bancario. Señorías, lo que el Gobierno propone es tanto como poner el zorro a cuidar a las gallinas. A juicio del BNG, el planteamiento tiene que ser muy distinto. Si se apela a un Código de Conducta sobre ejecuciones hipotecarias en un contexto donde la banca se está beneficiando ni gentes cantidades de recursos públicos para acometer su saneamiento, se debe condicionar cualquier ayuda o incentivo público a las entidades a su aceptación y aplicación real. Pero, sobre todo, señorías, son necesarios cambios legales que concilien el derecho del acreedor a que le sea resarcida la deuda con el derecho y el respeto y protección de derechos fundamentales, como es el derecho a la vivienda y el propio derecho a disfrutar de una vida digna. La legislación procesal, hipoticaria y civil vigente impide que los juzgados adoten medidas intermedias que ponderen ambos derechos. La rigidez del marco procesal no admite siquiera un proceso contradictorio donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda vencida. Esta situación es la que hay que corregir y para corregirla es necesario que el Gobierno y los bancos asuman su responsabilidad. Si la política responsable de la banca ha contribuido de manera determinante a generar la burbuja inmobiliaria, también es lógico que asuma parte de sus costes. Y el Gobierno y este Parlamento no pueden inhibirse de la responsabilidad de legislar para asegurar la protección de los más débiles, para asegurar que el derecho a una vivienda y una vida digna sea un derecho real y efectivo y no sea solo una mera declaración formal. Por todo eso, solicito el apoyo de los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley. Muchas gracias.